María de todos los... Tímpano Producciones presenta a Mar Escalante O sea, se hace Doña Lucha, María de todos los ángeles y muchos personajes más Además, el chino Desde parodiando el show de Tania Soto La imitadora número uno de Jenny Rivera Y las puntadas de La Maruja 20 de junio, Foro Promocasa Sí, Doña Lucha en Mexicali Boletos Hotel Araiza 200, 300 y 400 pesos 5, 6, 4, 11, 48 Promocasa, Carbao, La Guasa y Coca-Cola Te invitan ¡Gracias por ver el video!